La cornamenta es la parte íntegra y viva más importante del toro, puesto que le permiten establecer dominancia, defenderse a sí mismo y a la manada de depredadores. Expertos aseguran que los cuernos juegan un papel importante para reconocerse y comunicarse entre sí. Todas las razas tienen distinta forma y tamaño en sus cuernos, esto está determinado por la genética. Regularmente, las razas que provienen de un clima más cálido tienen cuernos más largos. Asimismo, parece ser que una forma de cuerpo más delgada está asociada a cuernos más largos. Y caso contrario, el ganado con una estructura más ancha y fornida suele tener cuernos más pequeños. A continuación veremos las dos razas de ganado con los cuernos más largos y más anchos en todo el mundo y decir que ambas razas se encuentran en los Racker Gurners, una por el largo de sus cuernos y la otra por el ancho de su circunferencia. Empecemos. La raza Tessas Longhon Es una raza de ganado vacuno procedente del estado de Tessas, Estados Unidos. Su nombre cuerno largo hace referencia a su principal característica, la longitud de sus defensas. El Tessas Longhon es una raza de ganado que se distingue sobre todo por sus cuernos, que pueden llegar a medir hasta dos metros, así como por sus cuartos traseros levemente alzados y sus manchas blancas diseminadas sobre la piel, que según los animales puede variar mucho en color. Este ganado de cuernos inmensos que forman parte de la imagen legendaria de Texas tienen origen genético de Canarias. Sus cuernos son el símbolo del estado de Texas y se deben a su evolución en el periodo que estuvieron salvajes en Estados Unidos. Los cuernos de estas vacas están por toda Tessas, ya sea en equipos de fútbol americano, universidades, pegatinas, restaurantes, camisetas o logotipos de automóviles. El Tessas Longhon tradicional comparte rasgos y apariencias con muchas razas criollas de todo el continente americano que descienden de las mismas raíces. El ganado es larguirucho y las vacas y los novillos tienen cuernos largos, retorcidos y extendidos, a veces en forma de lira. Son valorados por su capacidad reproductiva. Las vacas paren rutinariamente a intervalos de 11 meses si se les da la oportunidad. Los colores varían, con pieles atractivamente moteadas que aparecen tan a menudo como los colores sólidos. El origen de la raza en el sur de España hace que su relación genética con otras razas británicas, europeas e indias en América del Norte sea distante, por lo que el cruce con estas razas da como resultado un gran vigor híbrido en la descendencia. A menudo, el crédito por este vigor se ha otorgado sólo a las razas mejoradas, mientras que, desafortunadamente, las razas heredadas como Texas Longhorn se consideran una reliquia de tiempos más antiguos. Sin embargo, la combinación de rasgos sensatos del Texas Longhorn puede funcionar a su favor para la producción sostenible de carne de res. Pueden prosperar en áreas inhóspitas para otras razas, ya que pueden vivir de malezas, cactus y arbustos lejos del agua y pueden manejar tanto el clima tropical cálido como los inviernos bajo cero. Pueden ser agradables y rentables ya que son resistentes, paren con facilidad, son longevos y resisten enfermedades y parásitos. Ya no son una raza salvaje, sino gentiles e inteligentes, aunque les iría mejor con nuevos mayordomos que tengan experiencia con la raza de cuernos largos. En octubre de 2020, el toro Kawatavchax, de la raza Texas Longhorn, logró el título récord Kirchner de la extensión de cuerno más larga en un toro que vive. Con sus cuernos largos que miden 262,5 centímetros, 8,6 pies de largo, Kawatavchax ahora tiene un valor estimado de 500 mil dólares. La raza Ancole Watusi El ganado Ancole Watusi, con sus cuernos extra grandes, se encuentra entre los miembros más llamativos del reino bovino. La raza Ancole Watusi es parte de la familia Sanke de razas de ganado africano, que se originó hace más de 2.000 años a partir de una combinación del ganado egipcio Lorjon y el Cebu Lorjon, que llegó de la India. El Ancole Watusi es de tamaño mediano y de apariencia elegante. Deben tener una línea superior recta y una grupa inclinada, y pueden tener una joroba en el cuello, pero no es obligatorio. Las vacas pesan entre 900 a 1.200 libras. Y los toros 1.000 a 1.600 libras. La característica más notable de la raza son sus cuernos, que tienen una base grande y son largos y simétricos. Los cuernos en forma de media luna o de lira son los más deseados en África, pero los criadores estadounidenses también han seleccionado una conformación de cuerno lateral que aumenta la longitud de punta a punta. El ganado puede ser de color sólido o manchado. Predomina el rojo oscuro, aunque también aparecen el pardo y el negro. Se encuentran algunos patrones de manchas inusuales en la raza, incluido uno en el que el color se extiende por la parte superior del animal con blanco en la parte inferior del cuerpo. El ganado también puede tener muchos tipos diferentes de motas. Los terneros son pequeños y tienen bajo peso al nacer, 30 a 50 libras. Esto es útil cuando los toros se utilizan en un primer cruce con otras razas. La leche Ancole Watusi tiene alrededor de un 10% de grasa, por lo que algunos granjeros usan la raza para cruces y así aumentar el contenido de grasa de mantequilla en sus rebaños. Los Ancole Watusi se desarrollaron en el clima africano, donde las temperaturas pueden oscilar entre 20 y 120 grados Fahrenheit, por lo que pueden tolerar bien las temperaturas extremas debido a sus grandes cuernos. La sangre circula a través de sus cuernos únicos, se enfría y luego regresa al cuerpo del animal, lo que permite que se disperse el exceso de calor corporal. La adaptación a ambientes hostiles, excelentes habilidades maternas, leche alta en grasa y carne de res magra son algunos de sus activos. Es un animal suave, pero puede ser más adecuado para creadores acostumbrados a tratar con ganado con cuernos. Esta raza también se encuentra en los Record Gurners, con la circunferencia de cuerno más grande de un toro, la cual midió 103,5 centímetros, 40,75 pulgadas, el 20 de septiembre de 2004 y pertenece a Woody, un toro Ancole Watusi propiedad de Duane y Colin Gilbert de Castledale, Utah, Estados Unidos. Los toros y los novillos se juzgan de manera diferente en las competencias de ganado, de ahí esta separación de Lerch. Hasta aquí nuestro video, si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.